Y en la perla negra de hoy, la marca deportiva Adidas intentó alentar a los participantes del Maratón de Boston con una frase que resultó, la verdad, muy desafortunada. Vea esto. Ayer los corredores que completaron los 42 kilómetros recibieron un correo electrónico con este título. ¡Felicidades! ¡Ha sobrevivido al Maratón de Boston! Al parecer, nadie le contó al personal de Adidas sobre el atentado terrorista del 15 de abril de 2013 donde dos bombas estallaron y mataron a tres personas e hirieron a más de 280. Ante las críticas por su falta de memoria histórica, la compañía se disculpó y aseguró que el título del correo electrónico nunca fue intencional.